Gracias, Carolina. Gracias a los demás, Francis, Yerjan, Fulvio. Bueno, miren, ayer me llamó mucho la atención una discusión, un post que se subió a Facebook y que luego produjo varios comentarios. Y yo siempre he dicho que para gobernar, yo soy un creyente fervoroso en las élites intelectuales. No hablo de élites económicas, élites sociales, nada de eso. Élites intelectuales. Y pienso que las élites deben definitivamente ser las que dirijan. Por eso yo soy peripatético. O sea, yo soy un seguidor de Aristóteles. Porque Aristóteles planteaba que justificaba la esclavitud sobre la base de que los telares no pueden moverse solos. Hay una parte de la sociedad que va a dirigir y una parte que va a trabajar. Esa es la vida. Así es que funciona. Entonces, yo estoy de acuerdo con las élites. Por eso, da mucha pena cuando la estulticia dirige una nación, o dirige un pueblo, o dirige un municipio. Y lo digo porque en esa discusión que hago referencia, lo que se discutía era una foto de un mural que ha mandado hacer, creo que es el ayuntamiento, ¿verdad, Fulvio? Que está haciendo unos murales con fotos de franco macorizanos importantes. Sí. Bien. Que me parece muy bien rescatar la memoria histórica, presentar los rostros, que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron nuestra gente. La gente que hicieron algo. La discusión era que por qué había ahí una foto de Porfirio Rubirosa. Ok, yo vi algo. Tuviste algo. Vi el amigo de... Un amigo. Un amigo. Tú sabes. Es una lástima que... Pero bueno, ¿por qué Porfirio Rubirosa? Que si era un trujillista, que si era un chulo, que si era un... Un chapeador. Un chapeador. Gracias, y ya. Un chapeador. Un chapeador, etcétera, etcétera, y etcétera. Miren, el tema no es la discusión, eso es un disparate. Por eso yo digo, yo escuché a gente, yo escuché a presentadores de televisión de mucha fama decir, eso es lo que es un chapeador. Yo ahora di el nombre, Amar. Es Marco Santos. Ay, voy. Y qué... Bajo importa que Rubirosa fuera un chapeador o lo que fuera. Que se beneficiara de las mujeres. ¿Eh? Un chapeador que se beneficiara de las mujeres. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Y escuché a tu amigo, el ex candidato a, creo que era diputado o alcalde, de Alianza País. Es el pastor, no, el pastor, este... A Ramón. A Ramón Flores. Hablar de ética y moral. Hablar de ética, que ese señor era un trujillo. Oye, nada de eso importa, Ramón Flores. Nada de eso importa, Marco Santos. ¿Cuál es el problema? La estupidez que se cometió en San Francisco de Macorís con Porfirio Rubirosa. Que independientemente de que ustedes crean que es todo eso, independientemente de que lo fuera a mí, eso no me importa. Pero fue uno de los dominicanos más conocidos del mundo. Un tipo parte del Jetset Internacional. Donde fuera de este país, tú hablas de Rubirosa y todo el mundo sabe quién es. Rubirosa colocó la República Dominicana en el mapa mundial. Ahora, ¿qué pudiéramos nosotros estar haciendo? Sacándole provecho a eso. El disparate que se cometió aquí. Un museo. Exacto. A eso es que voy. Debió haberse hecho un museo. Y en la casa que era de Rubirosa, donde ahora la tumbaron, hicieron un edificio. Una cosa increíble, porque aquí viven acabando con la memoria histórica. Así también dejaron que el banco, creo que era el VHD en ese tiempo. El VHD o un banco hipotecario que había en la San Francisco, esquina Castillo, dejaron que esa casa donde nació el héroe Manuel María Castillo, la destruyeran e hicieran un edificio. No hay cosa más estúpida que lo que nos han estado dirigiendo, por lo menos en ese sentido. No digo en otro, pero en ese sentido. Han tenido una escasa o quizás ninguna visión. Oígame, si nosotros hubiésemos, si el ayuntamiento local hubiese cogido y compra esa casa o habla con patrimonio cultural para que prohíban por lo menos tumbar la fachada, hubiésemos tenido ahí la casa de Rubirosa. Y yo te aseguro a ti que cada turista que llegue a este país iba a venir a ver el museo de Rubirosa. Y eso significa que una guagua de esas de 60 pasajeros llenos de turistas iba a provocar que el turista comprara aquel ardonito, que fuera a lavar el polo a ver su café, que comiera en el restaurante dorado o en el New Parisian, etc. Y, amado, agregarte ahí, además de que se toman la foto aquí y la promueven, eso sirve, valga las reuniones de promoción para el propio pueblo. Claro, no iba a colocar en el centro. Yo estuve en la ciudad de San Francisco de Macorí, donde nació Rubirosa, y me hice una foto con el traje de militar que él tenía, vamos a suponer. No, que se puede hacer en estatura igual como él la tenía en cera. En cera, exacto. En todas partes del mundo, cuando en alguna ciudad hay, es la cuna de un personaje que se ha hecho famoso por algo, por lo que sea, no importa con que sea un cuero macho, pero se hizo famoso y puso al país en los primeros, o sea, marcó un punto en el mapa mundial, este señor, diciendo, yo nacía en la República Dominicana, yo soy Rubirosa. Señores, ha provocado películas, ha provocado libros. De hecho, hay una caracterización del personaje que hizo ese famoso periodista, Elípe Collado, y lo clasificó como un tigre bimbín. Y el agente 007, dicen, eso no está confirmado, pero mucha gente afirma eso que tú ibas a decir. Que tomaron como referencia a parte de la figura. Exacto, que el agente 007, James Bond, está inspirado en gran parte en las andanzas de Rubirosa. Yo lo que sí sé es que Rubirosa fue el marido de dos de las mujeres más ricas del mundo. Una de ellas es Doris Dugh, que incluso le dio unos millones por un contrato para que se casara con ella. Millones de dólares, óyeme, era un tipo fuera de serie. En la época, en la época, millones de dólares. Entonces, debimos haber aprovechado ese capital y no lo aprovechamos por, ¿cómo te digo?, por estupideces. Pero te van a acabar, amado. No importa, no importa, no importa, pero yo creo eso. Estoy dispuesto a discutirlo con quien sea y donde sea. Yo le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa para ponerlo como ejemplo de lo que pasó. Bueno, cuando en los primeros años que yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Alcurnes de San Francisco como profesor, la compañía Bermúdez, que todavía en ese tiempo era la que más romo vendía, la compañía de licores que estaba en el número uno, le ofreció al Curnes, le ofreció una biblioteca. Lo único que tenía que ponerle el nombre de J. Armando Bermúdez, que es el creador de la fábrica. Y el Curnes dijo que no, porque esa gente bebía romo. O sea, las autoridades del Curnes de esa época lo negaron. ¿Sabes lo que hicieron? Se la dieron a la Universidad Católica Nordestana. La biblioteca que tiene la donó. Y vender romo es un delito. Entonces, no es un disparate, no es una estupidez. Perdimos, perdimos una buena biblioteca, enorme biblioteca, que le iban a hacer solo por un disparate de que porque bebían romo. Cuando todos ellos beben romo. Qué barbaridad. Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se perdió en ese momento. En este momento no hubiese pasado, porque quienes están ahí tienen cerebro. Pero lo mismo ha pasado en Macorís con el tema de Rubirosa. Lo hemos empujado. A Rubirosa le podemos sacar dinero. Y Rubirosa puede constituirse para nosotros, en cierto modo, en un punto de referencia de San Francisco de Macorís a nivel mundial. Y tener un museo donde... Y la mujer haciendo fila, tomándose fotos. Claro. Y la gente gastando cuatro dólares. Pero que San Rubirosa forma parte de la cultura de San Francisco de Macorís. Y lo que pasa es que no lo promueven. Claro, exactamente. Entonces, se necesitan gente con cerebro para dirigir élites intelectuales en la dirección de las cosas. Excelente, amado. Muchísimas gracias. Bueno, el título sería... Un museo para Rubirosa en San Francisco de Macorís. ¡Ya, pues, no hay nada! Puede ser un museo que involucra a varios héroes, claro. Incluyendo a Rubirosa. Eso es así. Incluyendo a Rubirosa en una sala. Bueno, pero héroe la palabra. No sé si le... No, no, no. No, no, no. Un museo. Un museo con figuras. Y una sala para él. Exacto. Una sala para Rubirosa, pero también una para Juan de Dios Ventura Simón. Muy bien. Ahora sí.